De varios impactos de bala acabaron con la vida de un hombre que respondía al nombre de Bartolo Valencia. El caso de sangre se registró en la zona continental de la ciudad, exactamente en el barrio Pampalinda. La policía ha manifestado que al parecer los sicarios se ingresaron por la parte de atrás de la vivienda y usaron lancha para llegar hasta la vivienda. El homicidio se registró ayer a eso de las once y media de la noche, en la calle conocida como Calle Larga, en el barrio Pampalinda. Hombres armados ingresaron hasta la vivienda de José Bartolo Valencia, Puerto Carrero, y lo asesinaron. Según las autoridades, al parecer los agresores habrían llegado en lancha e ingresaron rápidamente por la parte de atrás de la casa. El hombre de 31 años de edad era conocido como el pibe y la policía indicó que tenía antecedentes con la justicia. Alias el pibe, también tenía antecedentes por porte ilegal, por lesiones personales. También al parecer, según informaciones de inteligencia, hacía parte del clan Usuja. Antiguamente, mal llamados los urabeños. Nos llama la atención aquí como un par de cosas. La primera corresponde que fue muerto dentro de su casa. La puerta del frente, la puerta principal estaba cerrada, lo cual inferimos que llegaron por el sector del mar en alguna lancha. José Bartolo Valencia recibió varios impactos de arma de fuego. Según la policía, el hombre retenecía al clan Usuja y su homicidio estaría relacionado con ajustes de cuentas con integrantes de la banda delincuencial. La Universidad del Quindío Centro Tutorial Buenaventura informa que hasta el 13 de junio se encuentran abiertas las inscripciones para los siguientes programas académicos. Administración financiera, tecnología en obra civil, licenciatura en pedagogía infantil, licenciatura en ciencias sociales con énfasis en básica primaria, licenciatura en pedagogía social para la rehabilitación. Informes, comunicarse al celular 316-478-2349 o ingresar a la página www.uniquindio.edu.co También, varios impactos de bala acabaron con la vida de una persona el pasado fin de semana en Buenaventura. La policía ha manifestado que en ambos casos de sangre al parecer estarían vinculados con acciones relacionadas con el famoso clan Usuja antiguos urabeños. Otro de los casos de homicidio ocurridos el pasado fin de semana fue el de Jaime Ronald Arrayo Hurtado, un joven de 25 años de edad que recibió varios impactos de bala cuando se encontraba en el sector conocido como Caguancito, en el barrio Juan 23. Las autoridades indicaron que Jaime Ronald pertenecía al clan Usuja, que tenía antecedentes con la justicia por los delitos de porte de armas y estupefacientes. Se trata de un joven que hace parte o hacía parte del clan Usuja, en el entendido de que esta persona había sido cuatro veces judicializado, dos por porte ilegal, una en Cali y otra aquí en Buenaventura, y dos más actividades por estupefacientes. Lo que atendemos y lo que miramos es que es un ajuste de cuentas entre los integrantes de este clan Usuja, de la forma como fue impactado y según unas declaraciones. Llama la atención para las autoridades que las dos víctimas del fin de semana tenían antecedentes. Este hecho, según la policía, estaría relacionado con ajuste de cuentas entre integrantes del clan Usuja, antiguos urabeños, que se estarían reacomodando. El hombre asesinado era oriundo de Tumaco, Nariño. Si perdió su empleo con Fandi a través de su agencia de empleo en Buenaventura, le ofrece sin costo alguno asesoría en la búsqueda de empleo, capacitación, cobertura en salud, pensión y reconocimiento de subsidio familiar, válido para trabajadores formales, privados y públicos que han estado afiliados a una caja de compensación. Vigilado su subsidio familiar. Aplica en condiciones.